Bueno chavales, pues vamos a empezar de nuevo un asedio más En esta vez defendemos En esta vez, no, en esta ocasión defendemos Madre mía, loco, vamos a ello, a ver con qué nos atacan Vamos a mejorar el asedio Vale, nuestra fortaleza Bueno, vale, vienen con caragos Defensores La bestial de asedio, con un grau Vale, estos vienen con mucho, mucho bichito, ¿no? Vale, las murallas de metal, eso no hay más historia Luego tenemos puertas de hierro, lenguas de veneno y lenguas de fuego Vale, dado que no vienen con los que explotan Vamos a poner de fuego Puestes salvajes Vamos a poner también defensoras Defensoras unas con otras, sobre todo por los caragos Vale, y aquí vamos a meter a más peña A ver, ¿quién tenemos puesto por aquí? ¿Me pone líder de asalto? Bueno, vamos a ver No los tengo a muy buen nivel También te lo digo A ver, 32 43, 44, 45 Vale, aquí que tenemos Bestial de asedio abrasadoras Venenosas O malditas Todo con fuego Aquí jugamos con fuego Nos mola el fuego Vale, otro más 35 Nos viene bien Podemos meterle caragos Para que sea caragos con caragos Ellos tienen arqueros Vamos a meterle caragos ¿No? Vamos a hacer un juego de caragos contra caragos Que no vendrá bien Vale, otro más 27, 24, 23 Pero es legendario 25 Épico Vamos a meterle uno de estos Murallas con pinchos Para que no puedan subir ¿Vale? Y el último no me deja ¿No? Venga, perfecto Pues así lo tenemos Ellos tienen caragos Les metemos pincho Les metemos una puerta Para que tarden más en iniciar Los pinchos Para que no puedan subir fácilmente Y más caragos por nuestra parte Para que Con tanto caragos suyo Pues oye Que les enchufemos un poquito Bueno Vamos a ver Vale Recordamos el funcionamiento de esto Nos vienen en tandas Aparecerán dos primeros Esos dos por ejemplo Lo que yo no puedo Bueno Vamos a matar al tío este Vale Entonces La primera ocasión es Reventar esto Espera No, no Que aún no puedo Ahora ya sí Nos montamos Y le vamos a disparar A su caragos ¿No? Que no sé dónde está Allí Pues le vamos a Reventar ahí Otro más Ya no tengo más ¿No? Pues a la fuera de aquí Venga Del tirón Su bestia de asedio Menos Nos retiramos De aquí Uh Va a disparar El loco ¿Sabes? Vale Montamos aquí Otros dos tiros Vale Seguimos Reventando Mira Como es esta A ver No llego allí Mira Por ahí han entrado Pues se han entrado De disparo Loco Ay Que mágica la gente ¿No? Pues según van avanzando Eso es Y ahí Parece que hay unos poquitos Venga Bajamos de aquí Vamos ya adentro Ya que han entrado ellos Han roto la muralla Con el grau Vamos a por ellos Rápido Y hay uno Nivel 31 Que va a pillar En breves Venga Ahí lo tengo ¿Dónde está el tío? Aquí Bájame tú Con aquí Oh Me ha bajado Nivel 45 Me mola Encima Sarker No, no, no No cargáis No cargáis Que se viene con nosotros Le reclutamos ¿No? Bueno No te preocupes Te voy a enseñar La fuerza que tiene Mi espada Crack Así que Ala Ala Este fuerte No te pertenece Pero en cambio Este saca ojos Lleva tu nombre Escrito A ver Un momento Que estamos aquí muchos Vale, perfecto Bueno, nos lo quitamos De en medio Facilillo O sea, es que no son fáciles Cuerpo a cuerpo Vale Bueno, vamos a ver Siguiente oleada Vale, hay muchos por ahí Así que vamos al fondo Ya nos hemos quitado a este Mira, vamos ahí al fondo ¿Qué cabeza tiene jabalí? ¿O robo? ¿El cerdo? O lo que sea eso Uh, dos tiradores Vale En primer lugar Un momento 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 Te voy a hacer pedazos Por lo loco ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo bien Recuperamos aquí Les atraemos a la esquina No, no Pero ven conmigo Vale, he intentado Vale, tengo que ir a resucitar a ese Pero mientras quiero cargarme a este Que leche me van a dar Buscala por esto A ver Levanta crack De verdad Que me tengo que venir a salvar Anda, tira Gracias Y ahora Oh, chaval Ha pegado a él Y me ha dado a mí E intenta saltarle Porque el del fondo Me iba a disparar ¿Sabes? A ver ¿Cómo va? A ver Si yo hago una de esta Ahí, ahí Enchúfale, enchúfale Enchúfale, enchúfale Enchúfale Me voy a dar un golpe Para pararte Vale, tranquilo Venga Uno o menos Con furia élfica Venga Venga Lo tenemos Venga Otro fuera No perdemos tiempo Aquí Liquidamos A toque semené Venga Tricamos Vale Por ahí hay uno tocado Vamos a por él ¿Qué es ese? Enfurecido ¿Qué va? ¿He fallado? ¿He fallado? ¿Vuelta a fallar? No lo pene ¿En serio, tío? O sea What the fuck, man Esta fortaleza Es de los Urux Lo de un hombre Que juega A ser guerrero Pero Si yo se le he dado A ellos, chaval Venga Venga, carajo Suerte contigo A ver Los caragos estos Tío Me están poniendo nervioso ¿Ya? Vale Tú Levanta Vale Quedan Un poco más Por ahí Ahí Venga Y esto Para ti Ahí Vamos Vamos, niño Vaya Combo Entre fuego Y Madre mía La que estoy liando En un momento ¿No? Es que estoy todo centrado Aquí, loco Salto por aquí Salto por allí Le equipo por allá A ver La que está pillando Sí, sí Anda, anda Y da gracias a que te acaban de salvar el culo Venga Nivel 45 Es un nivel alto He dicho que si quiere le reclutamos ¿Muere? ¿O te recluto? Te recluto Este es listo Este es listo Pues ala Tío Quédate Y Y a reventar la que pueda Loco Quieto A ver Uy, se ha montado Loco Bueno, a ver Vamos al Al siguiente punto Que es el A Que es el que está chungo Vale, aquí Aquí está la cosa Aquí está lo divertido Necesito Ahí Es que necesitaba bajarme ¿Vale? Si no No, no Dios A ver Un momento No te preocupes Creo que es el que hemos trincado hace un momento Pero no pasa nada ¿Por qué? A ese no, coño A ese A ese sí Venga Como se quede conmigo un tanque aquí Flipa ya Míralo Pues ahora A repartir leña Pero a lo rojo Crack, no te confundas Aprovechando que me quedo sin flechas Vamos a buscar flechas Por aquí Perfecto Vale Uf, de veneno, loco Mejor que no se nos acerque mucho Así que le vamos a trincar por ahí Uf, aquí hay mucha peña ¿Vale? Este es el chungo Tente en pie de hombre A ver Otras Vale Esta pelea va a ser complicada ¿Vale? Entonces vamos a ir por partes Me voy a subir al caragor Vale No, 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 no Buena idea No pasa nada Tenemos otro caragor Ya que vienen con ellos Vale Vamos a cargarnos a este El primero No tienes nada Que no pueda arrebatarte 54 Madre mía, niño Vale Vamos a topárnoslo con carga Con calma Ayuda, amo Date un momentito, loco Que está la cosa chunga ¿Sabes? A ver Es hora de llamar a los refuerzos Venga Levanta el culo, crack Sigue tanqueando ahí los golpes Vale, a ver Uh, cabeza blanda, loco Te voy a dar pal pelo Ahí, ahí Enchúfale, enchúfale Enchúfale A mí cubrirme de los demás Y yo no se enchufo No os preocupéis Venga, un poco más Un poco más Me la alejo Me la alejo Madre mía La que estoy dando, loco Vale, te voy a dar Una oportunidad Porque eres un nivel Muy alto Muy pro No lo puedo reclutar Nada Pues hay que cargarnos Es así La vida es dura, chicos Dicho y hecho, chavales Bueno, espero que al ser Nivel 54 Legendario Me dé algo, troncho No puedo capturarle Yo creo que por el nivel A ver Venga, vamos a ver En el culo Madre mía, niño Que no te va a salvar Ni Dios Por mucho que aparezcan Loco Madre mía Madre mía Madre mía Aguanto Aguanto No me da ni Dios Eres mío 51 Me voy a tener que matarle También Puede ser Puede ser Puede ser que sí Necesito más nivel, eh Chavales También te lo digo Madre mía Necesito salir de aquí No te vayas No te vayas, crack Vamos, vamos Que le tenemos Le tenemos Le tenemos Le tenemos Madre mía ¿Le acabo de salvar el culo? Es cosa mía A ver, a ver, a ver No puedo fallar ahora ¿Vale? Ahora Madre mía, niño Madre mía Uf Como rebano cabeza Loco Madre mía Como cae lentamente Ya está, ¿no? Vamos, niño Menuda defensa Loco Estoy en falle Madre mía Muchacho La que se hemos dado O sea En 13 minutos O sea Dos niveles 50 y pico Es que me da lo mismo Loco Bueno Nosotros hemos llevado Popurrilla Un anillo O sea, sí Lo bueno El resto Pues nada Región Defendida Madre mía, niño Un puntito de habilidad Pues nada De lujo, ¿no? ¿Cuál es el siguiente? La siguiente zona La fase 6 Yo no sé cuántas fases serán Pero ya deben de quedar poquitas Nos vamos a Seregost Ey, cómo busca el monte del destino, ¿eh? Mira, mira, mira cómo busca Mira cómo busca Sauron Vale, pues se nos desbloquean dos Por lo que acabo de ver Y nos mandan a una del tirón Vale, vamos a ver Cómo tenemos el panorama Ya que tenemos un poquito de tiempo Dos puntos Realmente ya estoy subiendo cosas por subir Porque... Porque sí Es que no hay más No es una cosa que te digas Este tengo que hacer Pozos de pelea Pero tampoco te creas que es una cosa Que me llame mucho la atención Eh, no sé Bueno, ya veremos Pues nada Ando subiendo un poco todo Agujas de lore Es que es esquivar Es que son historias Armas enlenadas Mejora Armas en llamas Y de este que tengo puesto Ejército del anillo Armas malditas Uh, este no había pispado yo Armas envenenadas o en llamas Voy a poner las dos cosas Bueno, voy a activar las dos cosas De momento vamos a dejar las de armas en llamas O sea, se supone que armas en llamas Bueno, ahí pone los tíos con antorcha Pero me imagino que sean armas también Porque si me van tíos con antorcha Prefiero tíos con armas envenenadas Bueno, de momento vamos a dejar tíos con antorchas Que no está nada mal, ¿vale? Y pues mira, fíjate Esto ni me había coscado que no tenía nada puesto El resto sí Si tengo siempre alguna seleccionada por lo menos, ¿no? Luego ya hay distintas combinaciones Puedes coger unas u otras dependiendo Con quién te enfrentes También se me puede pirar esto No pasa nada Vale, ya he vuelto En fin Bueno, vamos a ver lo que nos han dado Bueno, nivel 46 Pues tampoco está tan mal, ¿eh? También te lo digo Vale, esta la vamos a vender Esta como me la puse No puedo 46, 44 Vamos vendiendo Nivel 51 Yo de momento me voy poniendo Todo lo que sea a sumar Evidentemente Las legendarias de abajo Me las dejo Pero Aunque también te digo Que las legendarias de nivel bajo También podría ir quitándomelas, ¿eh? Pero bueno Como son de distintos equipos A ver Esto es Daga de venganza Legendario Daga de la luz Daga de horrores Es que cada una es distinta, ¿sabes? Daga de las bestias Daga de la oscuridad Lo que no sé es dónde ver A quién pertenece A qué tipo de armadura pertenece Pero bueno Eso ya más adelante Con calma Esto fuera Esto fuera Esto fuera Nivel 47 No, me quedo con la que tengo Por el daño a veneno Y las bestias que infligen más daño Que por ejemplo En esta ocasión Nos ha venido más Más bien, no Mejor Vale, esto lo quitamos Este lo quitamos Nivel 50 Pues evidentemente No lo ponemos Y quitamos El anillito Solo tengo una armadura completa Os la voy a enseñar Y es la de los no muertos ¿Vale? Lo que pasa es que son niveles bajitos El resto pues tengo Dos Seis Seis Una Estas son de las revanchas Me faltaría una Lo que pasa es que esta Tiene una cosa Por la cual no me la quiero poner Y es que si Si tú le das a la tecla De una ejecución Y por algún motivo No tienes La barrita completa Lo que te hace es Te quita vida Y claro Que te quite vida Vas a hacer la ejecución Y luego te peguen Un hachazo Y te dejen tibio Pues no me compensa La verdad Y por eso mismo lo quito Porque yo soy muy De darle al botoncito Aunque no lo tenga ¿Vale? Luego en En cofres Y cosas de esas Creo que ya no tengo nada más No sé cuánto No tengo 150 Hace mucho que no juego Oferta Tres cofres de botín de oro Un cofre de botín de guerra Y dos mejoras Nada Dos cofres de mitri Cinco cofres Dos cofres De botín de mitri De botín de oro De guerra Y diez mejoras de experiencia De dos horas Hmm Hmm Seiscientos Cuatrocientos Tengo aquí todavía Un par de adeptos Nivel cuarenta Nivel cuarenta Nivel cuarenta Que casi los debería ir poniendo ya Los pondré en estas últimas Guerras Ya os digo Hace mucho que no hago nada en línea Con lo cual no me va subiendo el oro No voy haciendo nada A ver si le puedo dedicar un poquito más de tiempo Pero esta es la cosa complicada Porque han sacado recientemente Subnautica La versión final No he jugado ninguna Y es una cosa que tengo ya para jugar Y me gustaría subirlo Tengo que acabar con Island Que veáis Es que se puede hacer con Island Se puede hacer mil cosas Así que bueno Espero que os haya gustado esto En el próximo episodio La siguiente defensa Así que nos vemos Adiós Chao 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 Chao